Pocas personas han conocido a tantos papas como Isabel II de Inglaterra. En 1951, todavía princesa, conoció a Pío XII. Diez años después, ya reina, se reunió con Juan XXIII. La monarca visitó dos veces a Juan Pablo II en el Vaticano y él la visitó a su vez en el Reino Unido. También estuvo allí con Benedicto XVI en 2010. Esta nueva visita al Vaticano se da a su primer encuentro con Francisco. Será una visita hasta cierto punto inusual, porque a diferencia de las anteriores, el protocolo se mantendrá en un segundo plano. Es una preferencia mutua. A pesar de la atmósfera informal, a la reunión no le faltará simbolismo. En 2014 se celebran los 100 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Reino Unido. Las relaciones se retomaron en 1914, después de que se rompieran en 1570, cuando el Papa excomulgó a la entonces reina de Inglaterra Isabel I. En estos 100 años de relaciones diplomáticas se ha progresado. Isabel II es también cabeza de la Iglesia de Inglaterra y bajo su reinado las relaciones entre la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana han mejorado mucho. También presenció como el Concilio Vaticano II se llevaba a la práctica. Hay muy pocas personas que la reina no haya conocido en los más de 60 años de su reinado. De hecho, Isabel II conoció a Juan XXIII y a Juan Pablo II, que serán canonizados el próximo 27 de abril. Ella no podrá asistir a la ceremonia, pero enviará a un miembro de la familia real en su lugar. Su primo, el duque de Gloucester, le representará en la canonización porque era muy importante para ella tener, por decirlo así, un representante personal aquí, en Roma, el día de la canonización. Así que de ahora en adelante, la historia recordará el 3 de abril de 2014 como el día en que Isabel II se reunió por séptima vez con un papa.